hola amigos bienvenidos a su canal amanda es amor este día pues nos levantamos muy temprano venimos a casa de la niña marlencita la señora cuadripléjica y pues ahora teníamos una cita para el cambio de cánula de ella estamos bastante preocupados porque no sabemos verdad cómo nos va y recuerden que el caso de ella es bastante delicado así es que pues primero dios todo salga bien todos pidámosle a jehová verdad que no salga bien todo y pues por ahí viene la ambulancia ya que la llevamos a un hospital privado no se pudo hacer esto en casa tenemos que sacarla desde su hogar así es que ya le voy a enseñar acá viene la ambulancia detrás de nosotros ahorita se lo voy a mostrar por ahí viene detrás la ambulancia con nosotros así es que miren estas calles bastante feas nos costó que aceptaran venir hasta este lugar miren amigos seguimos aquí en este camino que es para llegar a donde la niña marlencita las calles son bastante feas como está lloviendo bastante se están lavando entonces pues nos costó que estos señores se decidieran los del hospital no querían venir porque dijeron de que el precio hasta acá era demasiado alto debido a que las calles están muy arruinadas y el lugar está muy muy retirado de la ciudad y muy alejado de la ciudad entonces eso complica bastante las cosas yo no les puedo decir que lamentablemente nosotros mandamos hasta aquí sino que lo contrario afortunadamente y gracias a dios que se pudo llegar a un buen arreglo con el hospital para que nos hagan ese inmenso favor de venir a traer a la niña marlen y poder realizar ese procedimiento sí porque todo este tiempo atrás hemos ido a un hospital a otro verdad y nadie quería venir todos preguntaban la dirección y decían no hasta ya no vamos así sinceramente hemos hecho más de 10 veces el arreglo para que se pueda hacer esto hemos dedicado bastante tiempo a esto y gracias a dios hoy se va a poder y lo otro es con la cánula como ha costado con ese número de cánulas verdad es una cánula que aquí en el país ya no ya no existía entonces la mandaron ellos a traer a otro país este hospital esperamos bastante tiempo a un otro hospital se había hecho cargo pero después nos llamaron y dijeron de que no que la cánula era imposible encontrar dos hospitales más renunciaron a hacer estas porque no no pudieron uno era por el lugar y otro por la cánula pero nosotros verdad siempre con esto que había que hacerle a ella su cambio de cánula porque ya la cánula que ella tiene ya está muy deteriorada hay que cambiarle esa cánula de urgencia y no vamos a abandonar esta obra tampoco así es que los invitamos a que nos acompañen a ver qué va a ocurrir más adelante como como les digo oremosle a dios porque todo salga bien así es que ayúdenos bueno amigos y amigas ya llegamos aquí donde ni a marlencita créanme que yo estoy muy preocupada primero dios que todo va a salir bien ahorita vamos a entrar a casita de ella ahorita vamos a entrar ya saben los muchachos que aquí es ah vaya si está bien así es que como les digo venimos preocupados primera vez que ella sale en ocho años buenos días si ustedes recuerdan el caso de ella verdad ella pues de acá de su casa salió como una joven normal y pues para ese día le habían dejado su parto ella quedó quedó así de una mala praxis que le hicieron en el hospital de sonzonate y pues por eso es que nosotros nos preocupamos mucho porque no sabemos verdad que qué va a pasar buenos días aquí estamos ya qué tal don mauricio un poquito nervioso yo quizás me siento más nerviosa que usted y hasta dónde vamos allí allí a sonzonate al hospital de sonzonate si sabe privado usted ya sabe hola mi amor aquí está el niño de la niña marlencita y tu hermanito ah por ahí ya está hola buenos días propio ¿qué tal tú? sí 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 En ocho años, ¿verdad? Primera vez que sale. Yo de la aflicción no pude dormir anoche, sí, pensando cómo íbamos a salir, como, pues sí, ella, verdad, está bien frágil, su cuerpo está frágil, y pues uno no sabe su reacción. Primero Dios, todo nos va a salir bien. Y la cánula la dio a la... Los niños bien lindos. A la medida. Fíjense de que en el hospital ellos se encargaron de eso. Nos ha costado bastante, ya hace como un mes que estuvimos ahí platicando de la cánula, pero gracias a Dios, el día de ayer nos avisaron que ya la tenían. Y cabala la medida. Es como ahí en la entrada, tiene un número. Sí, por eso le pedí la foto. ¿Ah, sí? Y sí, gracias a Dios que ya, ya está todo. Me están preocupados los niños. Sí, ellos vienen bien. No llores, mi amor. Están llorando. Todo va a salir bien, ya vas a ver. Llorando el niño. Él siente más, ¿verdad? La siente más a él. También él. Qué difícil. Todo va a estar bien, mi amor. Vamos a regresar, oigan. Ella va a estar bien. Pero no lloren porque me hacen llorar a mí. Mi niño precioso. Salud, mi amor. Ya vamos a traer a tu mamá, oíste primeramente Jehová Dios. Va a venir mejor, oíste. Salud, mi amor. Miren, en la ambulancia pueden viajar alguien más. Sí, solo una persona. ¿Una persona? Solo una. Sí. Entonces usted, si usted. De verdad. Va. ¿Y ahí se va a ir el papá? Sí, se va a ir el ahí, don Mauricio. ¿Y nosotros hoy sí? Vaya, Mauricio. Primero Dios que todo nos va a salir bien. Por ahí vi a uno de los gemelitos. Viendo que la ambulancia se fuera para ver a su mamá. Viera que me hicieron llorar cuando ellos estaban llorando. Salud, mi amor. Ya vamos a regresar primero Dios. ¿Oíste? Adiós. Bueno, aquí ya vamos para el hospital. Y pues ya ustedes vieron ahí a los niños. Estaban los dos llorando. Muy conmovedor el caso. Igual yo me siento muy mal cuando los veo llorar. Porque ellos tienen mucha razón. Es su mamá y ellos así la conocieron, enfermita. Y pues ver una ambulancia que llegue y se la lleve, pues ellos ya no saben si va a regresar. Bien conmovedor, sus caritas bien tristes. Sí, sí, no, sí, yo me imagino. Igual me voy a imaginar la alegría que van a sentir cuando primero Dios estemos de regreso, ¿verdad? Sí, así es. Sí, así es. Yo le digo a la niña Martita que anoche yo no dormí por estar pensando de cómo iba a hacer esto. Sí. Porque el cuerpo de ella está frágil y pues uno no sabe cómo va a reaccionar. Sí, así es. Así es que primero Dios que todo salga bien y voy a tratar de calmar mis nervios porque... Vos vas más nerviosa, ¿verdad? Sí, yo voy bastante nerviosa y con ganas de llorar también porque siento como que ella es mi familia porque nosotros nos involucramos tanto con esto, ¿verdad? Eso pasa, que uno se involucra tanto, como vos decís, con las familias, con las personas y uno siente, llega a sentir hasta el mismo dolor que ellos. Sí, así es. Sí, como siempre digo, ¿verdad? Ya todos los casos que nosotros encontramos llegan a ser parte de nuestra familia. Los queremos mucho, sufrimos a la par de ellos y pues igual, ¿verdad? A todas las personas que nos acompañan, que ven los videos y que nos están apoyando económicamente, como el día de ahora. Don Francisco y su esposa Sofía y otra amiga que se llama Martita, ellos nos están ayudando con este caso. Sí. A hacerlo realidad que fuera un hospital privado porque, les voy a contar, los papás de Nia Marlen dijeron a un hospital nacional, no volvemos, tenemos miedo. Que ella pierda la vida. Y tiene mucha razón, ¿verdad? Sí, sí, es que mira cómo regresó, ¿verdad? Así es. Y de la forma como los atendieron allá y las respuestas que ellos les dieron, no es para tener confianza en un hospital nacional. Y pues nosotros nos ponemos en el lugar de ellos y dijimos, les vamos a ayudar primero Dios y gracias a Jehová y al señor Francisco y su esposa Sofía y la amiga Martita, pues ellos pusieron su granito de arena y aquí vamos. Así es. Ya llegamos, gracias a Dios, ¿verdad? Sí, ya estamos cerca del hospital. Todo nos está saliendo bien. Bueno, ya llegamos al hospital. Y pues ahorita los paramédicos se la van a llevar a ella. Vamos a ver. Todo bien, don Mauricio. Estoy nervioso. Un poquito, ¿verdad? Hay que orarle a Dios que todo nos salga bien y pues por el bien de ella, ¿verdad? Ese cambio de cánula lo teníamos que hacer. Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué es lo que pasa? Bien. 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 ahorita van a cambiar a ni a Marlencita y pues don Mauricio quiere estar aquí con ella cuidándola como todo un buen padre así es que nosotros pedimos permiso para que él pueda estar acá acompañándola ¿cuántos años tiene? 24 ya ahorita nos avisaron que gracias a Dios todo el procedimiento de cambio de cánula de niña Marlencita salió bien así es que le damos gracias a Dios ¿verdad? porque pues yo estaba muy preocupada, nosotros pues recogimos la cantidad de 600 dólares y gracias a esos 600 dólares hicimos realidad este sueño, venimos hasta acá a un hospital privado con todas las comodidades que nos ofrecieron y pues estamos bien agradecidos bueno amigos aquí vamos ya con niña Marlencita miren gracias a Jehová todo salió bien y pues nuestras preocupaciones pues es por demás verdad que uno no se preocupe pero todo salió bien así es que aquí don Mauricio pues lleva su cánula la cánula que le quitaron esa es la cánula don Mauricio enséñenos como estaba de oxidada miren como estaba de oxidada la cánula que tenía la niña Marlencita que barbaridad bueno llegamos gracias a Dios ya estamos de nuevo en casita y pues los niños de niña Marlencita van a estar muy contentos vamos a ver las reacciones de los niños gracias a Dios que todo salió bien si mire gracias a Dios íbamos preocupados pero verdad ya le cambiaron la cánula gracias a Jehová gracias a Dios si así es que por ahí la traemos la vamos a ir a ver porque con permiso hola y los gemelos llorando se quedaron ay pobrecito mire ay me rompen el corazón de verdad el muchacho también si ay no ahí está y los niños ahí está él ahorita ya traemos a tu mami mi amor todo salió bien gracias a Dios ahí están los gemelitos también viene la otra cánula bien oxidada estaba allá por mitad verdad que sí ahí la trae él en ese en ese botecito que me dieron en el hospital mire a pesar que ellos ya la vieron así a él pero los niños sí como la van a sentir verdad sienten que se le da miren amores todo salió bien ahí está su mami otra vez estaban preocupados con la sábana era más fácil pasar la verdad y ustedes iban a ayudar sí pero bueno como él está acostumbrado sí les agradecemos mucho oigan que Dios los bendiga sí esa cánula ya no servía ya estaba de abajo estaba súper mojosa ya la vio por mitad de mojo sí nosotros algo ingenuos pensábamos que aquí en la casa se podía pero no nosotros entendimos que lo mejor era allá por las cuestiones higiénicas verdad y si la llevaron a la sala de operaciones y ahí hicieron todo y mire gracias a Dios bastante rápido estuvo todo verdad mira mira cómo está mira cómo está la cánula de oxidad sí este está bien está bien sí la verdad es que gracias a Dios no le dio una infección sí no se complicó sí porque eso era para provocar una gran infección sí pues sabe qué le puedo decir la misma alimentación que ustedes ya han estado dando ha hecho que ella tenga la defensa fuerte sí eso le cambiamos mira mi amor una mala alimentación eso se llama cánula y va acá aquí mira en el cuello y ahora trae una nueva hoy va a estar mejor primero Dios porque ellos estaban preocupados sí y me hicieron llorar también no estoy llorando y él fue cuando era llorar también yo también ay no no pero bien hay niños hay que confiar en Dios y las cosas salen bien ahí está el otro muchacho venía Marlencita el primer niño de ellos vaya don Mauricio hoy sí ya no vamos a estar preocupados porque gracias a Dios ya salimos de eso así es que ya nos vamos don Mauricio vaya pues señor gracias y gracias a las personas que han hecho lo más posible como les digo no podemos separarlos solamente podemos decir gracias primeramente gracias a Dios y luego a las personas que nos han hecho todo esto todo esto porque para nosotros para nosotros sinceramente se nos complicaba mucho y es muy difícil porque con el gasto todo todo la salida la salida y todo todo se nos complicaba pero gracias a Dios que Dios ha puesto personas con un corazón tan grande tan grande que no podemos no nos contamos palabras como agradecerles pues decirles que Dios les bendiga por lo que ellos hacen le damos gracias verdad a a don Francisco y y su esposa Sofía y también a nuestra amiga la niña Martita gracias a ellos tres que hizo esto y pues estamos muy contentos y agradecidos como dice don Mauricio sin ellos no hubiéramos podido verdad hacer este es como un sueño para ustedes es algo imposible pero gracias a ellos lo pudimos hacer realidad nosotros agradecidos también porque gracias a ellos pudimos ayudar verdad y por lo que nació este canal para dar una mano de ayuda y eso es lo que estamos procurando y buscando a las personas que más lo necesitan así es así es que gracias y que Dios les bendiga por hacer esta realidad bueno salud amores ay tan precioso y por allá la otra copia y allá está mi niño el más grande adiós y y CC por Antarctica Films Argentina